Quiero destacar concretamente una frase que la hemos hecho nuestra ya todo el gobierno. No hay pueblo sin futuro, hay pueblo sin proyecto. Cualquier pueblo que tenga un proyecto, este gobierno lo va a apoyar. Pero lo que no vamos a hacer es perder más tiempo. Ni agendas ni no agendas. Con esta estrategia se verá concretamente qué es lo que hay que hacer y hay que ponerse a trabajar. La importancia que vemos desde la consejería, el valor de la suma. Entendemos que la despoblación es una cuestión, es una consecuencia de un problema que tiene multitud de causas y desde luego tiene que abordarse de una forma absolutamente transversal. Entonces, para nosotros entendimos que implicar a la universidad en este desarrollo, en el diseño de este plan de acción, de esta estrategia regional era fundamental por todo aquello que tienen que aportar desde su área de conocimiento y desde su expertise. Lo que hemos hecho en este convenio que hemos firmado es dejar que desde el área de sociología, liderada en este caso, liderando el proyecto Sergio Andrés Cabello, sea la que coordine todos esos saberes que hay en la universidad, entendiendo que la sociedad es la argamasa de todos los enfoques que se pueden hacer sobre la despoblación, que son económicos, tiene que ver con el turismo, tiene que ver con la educación y, en realidad, como digo, con todas las áreas del saber que están representadas en la Universidad de La Rioja. Y esa es la primera razón por la que es importante. La segunda es porque la existencia misma de la Universidad de La Rioja, su esencia es la cohesión territorial. Precisamente, que exista una universidad pública en la comunidad autónoma de La Rioja, el objetivo es cohesionar este territorio. La universidad pública forma, fideliza y atrae talento.